El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. ¿Qué pasa con el video arte en México? ¿El video arte contemporáneo es bien recibido por el espectador común, el espectador de a pie? Pues bueno, el video arte es un caso especial en el contexto del arte contemporáneo mexicano porque surge tardíamente en los 70, hacia finales de la década de los 70, pues gracias al arribo de la tecnología, donde todas las cámaras, los videocassettes, el soporte técnico, todo se hacía en Estados Unidos, entonces solamente los artistas que tenían capacidad de viajar y capacidad económica, por ende, pues podían acceder a estas tecnologías. Entonces, aunque el video empezó de manera fuerte en los 60, en Estados Unidos y en Europa, en nuestro país fue hasta finales de los 70 cuando llegaron los equipos a México. Y como producto de consumo de museo, no estamos hablando de salas de cine, sino de museo. De museo, incluso de artistas, porque no estaba legitimado hasta los 80 en los museos, hasta los 80 mediados, ¿no? En realidad, pues fue una curiosidad de los propios artistas por explorar el video, artistas que en primer lugar, pues hacían cine y tenían la aspiración de economizar sus producciones. Y a donde sí llegó más tempranamente fue a la ciencia, donde se empezó a utilizar el video para hacer videos científicos, documentales, ¿no? Y donde las universidades que financiaban las investigaciones podían acceder a estos equipos, pues de manera más fácil. Pues qué interesante que me digas toda esta historia del video artístico. Vamos a seguir platicando de arte contemporáneo. Estamos en el ENARTE, un programa para que podamos disfrutar del arte contemporáneo, hoy con las hermanas Escobedo, Larisa e Isadora Escobedo, descendientes de un artista, Jesús Escobedo, miembro del Taller de la Gráfica Popular, fundado en 1937 por Leopoldo Méndez, Luis Arenal y Pablo Higgins. Y quiero que me platiquen de sus influencias, del aprendizaje artístico en su casa, del arte contemporáneo, de la perspectiva de género. Y vamos ahora contigo, querida Larisa. Tus piezas en Cuernavaca han causado sensación, porque le entras a los temas de lleno y además parece que son temas opuestos. Por un lado, lo aparentemente religioso, y por el otro lado, lo contestatario desde una perspectiva de género. ¿Cómo te sientes con estas definiciones? Bueno, yo creo que justamente el arte trata de romper esquemas o estereotipos de lo que es lo correcto o lo adecuado. Y efectivamente tengo intereses espirituales, pero al mismo tiempo desde una perspectiva laica, es decir, no soy religiosa, pero sí me interesa el mundo espiritual. Me interesa el mundo espiritual desde lo corpóreo, desde el cuerpo. Y desde el cuerpo me interesa también las poéticas que puede haber a partir del cuerpo. ¿El cuerpo como soporte? El cuerpo como soporte, el amor, el placer, el deseo, pero también el cuerpo como espacio político, donde se libran batallas, pues desde la batalla que hacemos todos los días las mujeres para ser personas, básicamente, hasta las batallas que pueden tener las comunidades transgénero, las comunidades LGBT, las comunidades que viven en asuntos raciales, etc. Que son los discursos que se pusieron de moda a partir de los años 70, que son los discursos de las llamadas minorías, que hoy son los discursos preponderantes en los museos, es decir, ya no es el lenguaje de las minorías. Ya se entiende que esta búsqueda de legitimación de esos temas y de la sexualidad, que hay que diferenciarla del erotismo, son temas totalmente ya legitimados a partir de los años 70 y de las búsquedas feministas, que ya fueron las primeras. Pero ahora cuéntenme cómo se dio ese paso del arte tradicional que ustedes vivieron en su casa con el abuelo, artista, grabador, y después el papá también artista, a un lenguaje totalmente propositivo y contemporáneo, y sobre todo en Cuernavaca, en donde además las dos han estado vinculadas a la universidad, o están vinculadas a la universidad, en donde, pues, que es uno de los dos centros de formación o de profesionalización artística en el Estado. Bueno, yo en particular, pues, siempre hice arte como de manera intuitiva, como supongo que hace todos los niños y así, pero ya en la preparatoria me interesaba el arte de manera particular, pero no quería estudiar arte porque el arte que veía en mi casa me parecía aburridísimo. No quería hacer cuadros, no quería hacer temas narrativos, evidentes. Decorativos. Decorativos. No quería hacer nada de ello, y de pronto me encontré con un libro de arte y erotismo que le regalaron a mi padre, que estaba bastante enfocado a arte contemporáneo, en mi casa no había libros de arte contemporáneo, habría muchos libros de arte moderno. Y el libro me causó una fascinación total, casi lo veía como si fuera pornografía, me escondía en el baño a mirarlo. Qué interesante. Pero me di cuenta muy tempranamente, aunque solo miraba las imágenes, porque el libro estaba en inglés, que había un territorio político en esas imágenes, que no solo era sexualidad, sino que también había discursos de identidad, que estaba pasando otra cosa que no era tan evidente. Entonces, bueno, para mí ese libro fue fundamental, y a partir de después conocí la obra de Cisco, conocí a Cisco Jiménez, y pues me causó una fascinación total y decidí acercarme al arte. Vamos a hablar entonces de la formación artística, de la profesionalización aquí en el Estado de Morelos, específicamente en el Centro Morelense de las Artes, el grupo de los artistas que conforman la comunidad o las comunidades culturales. Ahorita que regresemos, esto es El Enarte, yo soy Marilena González. ¡Suscríbete al canal! Estoy fascinada platicando con Larisa y con Isadora Escobedo. Son verdaderamente artistas respetadas, hechas ya, conocidas aquí en el Estado de Morelos, cada una con su propuesta, hermanas formadas en la Facultad de Artes del Aguaem, y quiero que ahora me digan cómo han vivido el ambiente artístico morelense, cómo ven que se aprecia el arte contemporáneo, y además quiero que entres también en los temas que caracterizan tu obra. Buda y las partes del cuerpo, cómo se arma esta especie de rompecabezas de Buda, y las calaveras, tus obsesiones, y luego tus obsesiones también. A ver, échale. Bueno, pues la comunidad de Morelos a mí me parece una comunidad muy rica, muy prolífica. Yo he vivido en el norte del país, y he vivido en la Ciudad de México, ya digamos como profesional, y son comunidades, cada una es una comunidad diferente y difícil, desde mi punto de vista. En la Ciudad de México hay tantos artistas tan talentosos, hay tantos museos, que claro, hacer comunidad es difícil, uno pues hace como pequeñas micro comunidades. En cambio en Morelos yo he sentido que es una comunidad muy asertiva, muy abierta, muy cariñosa, en donde hay mucho intercambio, en general me parece una comunidad muy rica, muy talentosa. Qué bueno que lo digas, porque hay que aclarar que todo el tiempo tenemos exposiciones, es un ambiente de enriquecimiento constante, estamos al día de lo que está sucediendo en los demás museos, en la comunidad cultural. Eso no significa que el público, o el espectador común, o el de a pie, entienda qué es lo que está pasando al interior de este circuito tan cerrado, que es el del arte contemporáneo. Sí, bueno, el espectador todavía nos falta mucho que hacer con el público de a pie, pero por eso es que queremos más instituciones culturales, hemos fortalecido la parte de difusión cultural en la universidad, un trabajo que Isadora ha contribuido muchísimo, acaban de abrir el nuevo museo, queremos más espacios cada vez. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Y pues yo creo que los públicos están cambiando, toma tiempo, pero ni remotamente esta Cuernavaca se parecía a la de hace 20 años. Qué bueno que lo digas. Sí, es increíble la cantidad de artistas que viven en Cuernavaca y producen, hay como dos tipos, los que salen a las calles y los que se quedan en sus estudios, sin embargo, se van tejiendo redes, al final galeristas se vienen a vivir a nuestra ciudad, artistas que estaban solo en sus estudios empiezan a abrir sus casas, a convivir, y pues bueno, sí es efectivamente un reto para quien está del lado de las instituciones saber qué hacer con tantos artistas, donde hay cuatro escuelas. Porque no hay mercado de arte, eso sí, y solamente hay una o dos galerías, eso sí, y es significativo el hecho de que no haya galerías perdurables. Sí, lo que sucede es que los artistas se van, porque los artistas pues tienen que buscar dónde vender, dónde comer, entonces si encuentran eco en la Ciudad de México y pueden ir y venir, permanecen en Cuernavaca, pero venden en México, pero si no, pues terminan yéndose a otras latitudes, entonces eso es significativo con relación a pues cómo se mueve el sector cultural, el mercado y los consumos. Bueno, ¿y tus obsesiones, Larisa? Las calaveras, porque veo aquí en tu estudio, en tu casa, un montón de calaveras y algo característico de tu obra es que trabajas el mismo tema en diferentes técnicas, ¿ok? Efectivamente, el cráneo aparece en muchas de mis piezas, tanto en instalación como en escultura, en gráfica, en dibujo, pero me interesa el cráneo como no una representación de la muerte, sino más bien como esta especie de caja de Pandora donde habita el cerebro humano, este elemento que es duro, que permanece, que supera, trasciende a la muerte y que tiene adentro pues lo más, una de las estructuras o quizá la estructura más importante del universo que es el cerebro humano, donde cabe toda la imaginación, donde caben todas las palabras, todas las experiencias. Me gusta mucho el cráneo como además un referente al mundo prehispánico, al arte precolombino, pero también a arte de muy diversos tipos, a arte antiguo, creo que el cráneo es un vínculo que nosotros tenemos con el pasado, pero también con el futuro, dado que es este elemento de nuestro cuerpo, quizá el único elemento de nuestro cuerpo que permanece por milenios, y que da información también de lo que fuimos. Acabas de tocar un punto que me parece importantísimo, ya Levi Strauss hablaba de los, mi temas y también se ha hablado mucho en antropología de los arquetipos y mencionaste el cuerpo, las culturas antiguas, primigenias u originarias en función del cráneo y habíamos hablado de Buda, entonces te interesan mucho las cuestiones arquetipales y desarrollarlas hasta que agotes el tema, te obsesionas con un tema. Sí, en general. Háblame de la Buda o del Buda. Leo mucho sobre el tema que estoy tratando, hago muchos ensayos en dibujo, muchas esculturas, voy dando muchas vueltas. Para mí la figura de Buda es una figura muy interesante porque a la par que la figura de Cristo son dos seres humanos que están a punto de la iluminación, pero que niegan en el cuerpo. Cristo va a tener la iluminación a través del dolor, Buda a través de la meditación, pero ambos trascienden el cuerpo y a mí lo que me interesa es pensar en una iluminación a través del cuerpo, con el cuerpo. por eso es que trato de descarnar, no hablar de la reencarnación de Buda, sino una descarnación de Buda en donde se revelen sus órganos, pero no solo órganos, sino también granos, bacterias, tumores, todo lo que habita en nuestro cuerpo. Cicatrices, cicatrices, hasta tatuajes. Es la pieza que estamos viendo ahorita, es la pieza que está conformada por fragmentos. Vamos a regresar al siguiente segmento a hablar de tus piezas, específicamente de las técnicas que te interesan, de las piezas que han llamado más la atención, incluso han sido escandalosas, expuestas en el Museo de la Ciudad, en el Música, y vamos también a platicar contigo sobre curadurías que han marcado tu vida. Regresamos. ¡Gracias! El En Arte es un programa pensado en función de la noción de la apreciación del arte y me da mucho gusto que ustedes estén con nosotros cada semana acompañándonos aquí en el Estado de Morelos a platicar con los artistas que son el talento que florece aquí en Morelos. Bueno, pues estábamos platicando de estas piezas que han marcado tu vida como artista que te han dado a conocer y quiero que también tú nos cuentes las curadurías que como doctora en Historia del Arte tan reconocida que eres han marcado tu vida. Pues bueno, para mí la curaduría es un oficio que todavía conlleva mucha incomprensión porque la gente no entiende qué hace un curador, las instituciones todavía no lo comprenden y bueno, creo que el Museo de Arte Contemporáneo es el primero que realmente tiene en su equipo, en su nómina un curador. El resto de los museos pues... Nos contratan por tiempecitos cortos, ¿no? Así como... Sí, o el curador hace otras cosas, difunde, gestiona, organiza, monta, entonces la curaduría implica una labor teórica de investigación seria que lleva tiempo y que trata de organizar visualmente un discurso y es no solo eso sino ser fiel a lo que el artista también quiere decir, a lo que... Porque ese es el problema de las curadurías, a veces los curadores ilustran su propio discurso con obras de los artistas que no tienen nada que ver con lo que el artista quiso decir y por eso luego tenemos mala fama los curadores, pero te toca defender al gremio. Sí, pues la idea es que el curador tiene que ser capaz de entender qué quiso decir al artista, comprenderlo y ayudarlo a decirlo museográficamente o discursivamente o a entablar un discurso con otros artistas, es decir, que el artista pueda decir lo que realmente quiere decir. Eso es una labor un poco abstracta y que pues uno hace en la medida que puede porque no hay fondos para investigación, ¿no? Entonces, puede uno dedicarse a la investigación y a la curaduría pues en sus ratos libres o de manera pues autogestiva, ¿no? Entonces, yo aunque hago gestión cultural y organizo exposiciones en la Facultad de Artes más de 60 al año, yo creo, en realidad a mí lo que me gusta hacer es curar, ¿no? Pero tengo poco tiempo para hacerlo porque la investigación es una labor ardua, ¿no? Entonces, a veces curar exposiciones con artistas de un grupo específico como es la Facultad de Artes a mí me toca trabajar con artistas, estudiantes, egresados y profesores te limita un poco pues a hacer panorámicas, por ejemplo, ¿no? O a poder hacer colectivas pues donde tú intentas entablar un discurso, ¿no? Pero en realidad pues son pocas las ocasiones donde uno puede trabajar con artistas que realmente te interesan, ¿no? Donde tú escoges esa investigación y tienes tiempo para hacerlo y recursos, ¿no? Entonces, pues el color de la carne por ejemplo fue una exposición que hice en el Museo de la Ciudad que abarcó las 18 salas del museo, pues un gran reto poder trabajar con los 16 artistas que se montaron en el Museo de la Ciudad y que... Entre ellos Larisa. Entre ellos Larisa y que bueno pues tenía como pretexto conceptual un capítulo de un libro de John Foncuberta donde habla pues del color de la carne pues como esta idea como de que lo carnal abarca muchos aspectos, ¿no? Es decir, puede ir desde lo meramente corpóreo hasta pues la imagen como saliéndose desde su soporte en papel para irse hacia la imagen expandida en el video o en otros soportes, ¿no? Entonces, pues cómo abarcar la conceptualidad de una cosa específica para ilustrarlo con los artistas. Y bueno, los grandes representantes del color de la piel los ingleses, sin duda. ¿Tú qué opinas y pláticame de tus piezas del color de la carne? Bueno, en esa curaduría yo presenté una pieza que era una instalación que hablaba sobre migración. Me interesaba la carne de los migrantes y era una suástica hecha con picos de púas pero estaba muy bonito porque estaba iluminado de manera que cuando la gente entraba no veía la escultura sino veía la proyección de las sombras y la proyección parecía un paisaje mexicano de agaves. Entonces, claro, pasaba lo de la cueva de Platón, ¿no? Donde uno piensa a través de la sombra que está viendo algo que es precioso y luego lo que ve es la realidad migrante de justo esos paisajes de magueyes pero llenos de bardas y llenos de muros. Sí, me funcionó yo creo que bastante. Además, bueno, ese tema de la carne pues Isa lo abordó y pues yo estaba conectada y yo pues uno de los temas que a mí me importa es el cuerpo entonces pues resultó bastante afortunado bastante rico trabajar juntas. ¿Técnicas? Pues yo me aburro mucho en general entonces me muevo, ¿no? Hago piezas en gráfica fundamentalmente serigrafía y dibujo también intervenciones con vinil instalaciones con distintos materiales muchas que tienen que ver con luz o sombras me interesa el sonido en las instalaciones he hecho videos más cercanos al video performance y también piezas de animación dibujo y escultura talla en piedra y talla en madera y además das clases de escultura, ¿no? Y doy clase de escultura de algunas otras cosas pero fundamentalmente de escultura yo creo que la escultura es lo que es el centro de mi trabajo aparte me interesa muchísimo la tridimensión también por un asunto conceptual de que está relacionado con el cuerpo en su sentido tridimensional Claro o sea tu gran tema es el cuerpo el cuerpo como soporte el cuerpo como investigación el cuerpo como desplante de un asunto de perspectiva de género ¿tienes un autorretrato en donde estás autorretratada con barba? ¿es un dibujo? Son dibujos y también tengo videos y fotos me interesa mucho el mundo de lo trans ¿qué hace que uno sea mujer? ¿qué hace que uno sea varón? ¿cómo ponernos un gesto tan simple como un poco de bello aquí? nos convierte en esculturas porque todo es cultural es cultural y es cultural ¿sí? y también pues es en la academia donde nos hemos encontrado al final pues las dos somos profesoras de la facultad de artes y es donde pues hemos encontrado pues un nicho para no solo enseñar que es pues la labor primera de la escuela pero también pues para crear para difundir para encontrarnos y para provocar que eso es algo que creo que también nos une como trabajadoras del arte donde al final pues Larisa también ha hecho mucha gestión donde ha propuesto este año va a curar una exposición grande en el Museo de la Ciudad sobre mujeres y donde también pues cada vez que alguien tiene una idea un pretexto pues nuestro trabajo es llevarlo a cabo ¿no? y en eso pues necesitas cómplices y colaboradores y en eso pues casi siempre lo que ha sucedido es que los que más colaboran con nosotros son los propios egresados de la Facultad de Artes que ahora son profesores entonces pues Dulce Villazana Reynel Ortiz pues Antonio Utón que no es egresado pero que está ahí ¿no? Claudia Miranda ¿no? entonces nos hemos como rodeado de una serie de artistas profesores cómplices que pues nos ayudan a llevar a cabo estas ideas y a hacer ¿no? que eso es lo que más nos gusta ¿no? crear hacer propiciar cosas ¿no? y quedarnos en movimiento vamos a quedarnos con esa idea provocación y hacer esa es la esencia de arte para que haya arte siempre tiene que haber una obra que eso podríamos discutirlo en otro programa porque existe el arte conceptual entonces los conceptualistas nos dirían que no tiene que haber obra que es el concepto de lo que importa pero en general en la historia del arte ha habido hacer y provocar esto es El En Arte yo soy Marielena González y nos vemos la próxima muchas gracias Música 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 Música